La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que ya mi alma no muere La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amor Amor es todo para mí Hoy me pongo a recordar Cuando te besé Me temes y el mundo también No, yo no me quedo ahí esa canción No, yo no Me enseñaste tú Lo que es amor Mi corazón daño Amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si Y se ve más fuerte De dar Sa entra fear Aquí ese si le quedan ya le pueden meter otra música al beta no estoy grabando en los dos en beta y meches solo en una video grabadora que se le puede vender no porque no va a veces el audio en el beta y me han agarrado en esta misma papi en esa casa de tu papá papi en la casa esta de tu papá que me tiene por eso es tu sueño sentir que estás tú junto a mí es tu ¿cuánto es un ruido? si el achillo sabe 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 tu por la suerte que te ayudó como el te cuando estás otra vez hay que clavar donde te echaste ¿qué se sintió? la acción vas a subir de donde se siente si tiene otro color ¿eh? tiene otro color quizás pueda encontrar a la mujer que esperando está que puedo hacer olvidar si el achillo sabe de donde se siente si el achillo sabe